Corría el año 2009, yo estaba viviendo en Europa, y mi padre, como hacía habitualmente, vino a visitarme. Pero esa vez fue diferente, a las anteriores. En esa visita vi a mi padre molesto, enojado, con frustración y le pregunté qué le pasaba. Él es médico especialista en diagnóstico mamario y empezó a contarme la triste realidad de Argentina con respecto al cáncer de mamá. Me contó que en Argentina mueren 20 mujeres por día, un día como hoy, llegando a un total de 7000 vidas perdidas al año. Esto es el equivalente a 24 aviones Boeing 737 cayéndose por año con todas las vidas perdidas, sin que nadie haga nada. Esto estaba sucediendo con el cáncer de mamá en Argentina. Me contó que esto le pasaba porque había un caso que había rebalsado el vaso y es que María de Bellavista había llegado muy tarde a un diagnóstico que había hecho él. Eso lo molestó mucho y fue lo que hizo que llegara tan enojado en esa visita. Empezó a relatarme todas las barreras que había que evitaban que las mujeres lleguen a ese diagnóstico temprano. Para que ustedes tengan una idea, si una mujer es diagnosticada a tiempo, nueve de cada diez pueden salvar su vida. Es decir, que la solución es encontrarlas temprano. A mí me llamó mucho la atención. No entendía por qué las mujeres no llegaban a tiempo a hacer ese diagnóstico. Así que empecé a pensar qué podíamos hacer al respecto. Primero me replanté un poco la vida. Yo vivía cómodo, vivía en Europa, me divertía, era joven. Pensé si quería seguir viviendo así o si quería hacer algo que sea mucho más valioso para mí, que tenía que ver con una cruzada que mi padre había empezado. y llegué a pensar que sí, que tenía ganas de volver a mi país y empezar por el lugar donde había crecido y que junto a mi padre podíamos resolver este problema. Era un problema enorme. Así que decidí aplicar a una universidad que queda en San Francisco, en California. Es una universidad que está dentro de una sede de la NASA, se llama Singularity, y me aceptaron. Fui con el problema, se los conté. Ellos me sugirieron que me fijaran en la telemedicina. No sabía hasta ese momento qué era la telemedicina. Me puse a investigar, hablé con mi padre, le propuse que analizáramos cada una de las barreras que distanciaban a la mujer de ese diagnóstico temprano. Juntos nos dimos cuenta de que había un problema de tecnología. En Argentina no había mamógrafos modernos, eran todos analógicos, es decir, antiguos, o directamente no había en las provincias. No había médicos especialistas. El 80% de los médicos especialistas están concentrados en las ciudades grandes. Esto es algo que pasa a nivel global. En Argentina están todos en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Y el resto del país no tiene médicos especialistas, o tiene muy pocos. No había información. Las mujeres no sabían que a partir de los 40 años tienen que hacerse una mamografía por año. Y por supuesto no había leyes, como hay en países más desarrollados, que incentivan a que la mujer se haga ese diagnóstico una vez por año. Juntos analizamos cada una de esas barreras y dijimos podemos encontrar una solución basándonos en la telemedicina, en eso que me habían dicho en Singularity en Estados Unidos. Y resolvimos desarrollar la primera red de telemamografía de América Latina. Una red que salve miles de mujeres, o inclusive millones. Y cómo funciona. Funciona a partir de un centro madre, donde está mi padre con sus médicos especialistas. Y luego vamos abriendo centros satélites en el interior de las provincias. En cada uno de estos centros, que son fijos, instalamos mamógrafos de última generación. Hablo de mamógrafos digitales directos o mamógrafos 3D, que es hoy la última tecnología a nivel mundial. Si una mujer hoy en Nueva York se va a hacer una mamografía, se va a hacer una mamografía en uno de esos mamógrafos. Las mujeres asisten a estos centros satélites, se hace la mamografía, la mamografía se envía a través de internet a un centro madre, donde es analizada por los médicos especialistas y devuelta al lugar de origen en menos de 24 horas. Gran idea, ¿no? Súper innovadora. Lo que pasa es que de la idea a la implementación de la idea hay un gran trecho y suelen surgir muchísimos obstáculos. En nuestro caso surgieron infinitos. Primero nadie sabía que era telemedicina, me preguntaban si era por teléfono, se llamaba y la gente respondía por teléfono. Cuando les explicaba que era a través de internet me decían no, bueno, pero en el interior de Argentina, olvídate, internet es malísimo y sobre todo en los lugares del interior de las provincias. Me decían cosas como ¿quién va a querer hacerse un diagnóstico por un médico que está a cientos o miles de kilómetros de distancia y al que no le puede ver la cara? Obviamente todas estas cosas te tiran un poco para atrás, pero por suerte tuve la fortuna de encontrarme una vez a un gran emprendedor que me dijo que a un emprendedor se lo mide por el tamaño del problema que soluciona, no por el dinero que genere. Entonces pensando en eso fue que decidimos seguir adelante. Hoy Mamotest tiene cinco centros que están ubicados en cuatro provincias, Misiones, Corrientes, Chaco y Jujuy. En Jujuy diagnosticamos a 30.000 mujeres por año. Y no solo eso, también impulsamos leyes. En Misiones, en Corrientes y en Jujuy las mujeres que trabajan en la administración pública tienen uno y hasta dos días libres al año para hacerse controles ginecológicos y mamografía. Pero no nos quedamos ahí. Creemos que esto es el comienzo. Creemos que ese beneficio que hoy tienen miles de mujeres en el norte de Argentina debe extrapolarse al resto del país primero y luego al resto de América Latina. Obviamente hacemos todo esto pensando en grande, pero sin olvidarnos de dónde empezamos. Justamente ayer, que fue cuando llegué, fui a visitar de nuevo a mi padre, a su centro. Aquí, a pocas cuadras, cuatro cuadras de aquí. Esta vez la cara de él era de satisfacción. Había descubierto a Ana, una mujer de paso de los libres, un tumor de menos de un centímetro. Eso significa que se salvará. Y justamente eso es Mamotest. Una idea pensada e implementada en Corrientes para el mundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Willy, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo uno se acerca a nuestros centros? ¿Tiene un costo mínimo? Atendemos a, obviamente, todas las obras sociales y también a mujeres que no tienen ningún tipo de cobertura. Cuando la mujer no tiene ningún tipo de cobertura, pero tiene algo de dinero, digamos, disponible, tenemos una tarifa subsidiada, muy baja. Y en el caso del que no tenga nada, trabajamos con Cáritas. Cáritas se encarga, a través de sus parroquias en los barrios, de traernos a las mujeres que no tienen ningún tipo de cobertura ni recursos económicos. O sea, que el dinero no es una limitante. No es una limitante. Nuestra idea es que una mujer que no tenga nada pueda acceder a la misma calidad de diagnóstico mamario que una mujer en París o Nueva York. Claro. ¿Qué ocurre a las 24 horas cuando está el resultado de vuelta? Y una vez que el resultado está de vuelta, dependiendo de lo que sea, la mujer tiene que ir a su médico, obviamente, porque siempre es un médico el que la deriva, un ginecólogo. Y el ginecólogo le va a indicar qué tiene que hacer, si tiene que hacerse exámenes extras o no. Para ponerse en contacto con nosotros, cualquier mujer, es facilísimo, a través de redes sociales, el Facebook de Mamotest. Funciona 24 horas. Tenemos un robot contestando pedidos de las mujeres, ya que todo el tiempo estamos disponibles. Y si no, a través de nuestra web, que es mamotest.net. Perfecto. Ahí uno se entera de todo, cómo hacer para acceder a esto, que realmente es un gran cambio y muy positivo. Muy positivo. Y esperemos que sea mucho más. Y esperemos que siga creciendo. Muchas gracias, Willy. El aplauso para... ¡Gracias!